¿Qué tranza banda? ¿Qué tranza? Ya estoy aquí de nuevo, pero hoy vengo un poquito relajado, vengo un poquito tranquilo porque vengo regresando de un viaje al interior de mi mente, ustedes saben, estaba yo reflexionando y me quedé pensando en una de esas y dije yo, si la quinceañera dentro de 15 años tendrá 30 y llegué a la conclusión de que sí, fíjense, pero eso me lleva al siguiente chiste este es un chiste clásico que lleva un toque diferente porque es de un argentino que está en una quinceañera yo no sé si los pinches argentinos hacen las quinceañeras o no, pero este pinche argentino llega, es mi chiste, yo lo cuento como sea así es que, ahí está el pinche argentino, este con sus tirantitos, su camisa de manga larga, viene a gusto bailando en la pinche quinceañera ahí amaba el cabrón, bien chingón, ¿verdad? y en una de esas, pues le dan ganas de ir al baño a callar al cabrón y agarra y pues se va, se quita sus tirantes y los pinches tirantes no los acomodó, le quedaron adentro de la taza pues ya se imaginan la cadota que pegó, pues los pinches tirantes todos embarrados ya terminó, se levanta el güey y se va para seguir bailando, pero no se subió los tirantes, sino que los dejó abajo y ahí andaba con los pinches que hicieron bailando, tararararán, tararán, tararán, tararán y vuelta y vuelta, y tarararán, tararán, tararán con los pinches tirantes como los tenía sueltos, estaba haciendo un pinche embarradero de caca por todos lados que le dice un argentino, oye cheque, nos estás cagando a todos y le contesta, y eso que estoy bailando, sencillito Bueno, espero que les guste Me dejen sus comentarios Y se despide usted de su amigo Nacho Chistes